El 28 de diciembre es el día de los santos inocentes, demonigotes de papel y noticias falsas dentro de un orden. Una tradición que muchos medios de comunicación utilizan para intentar hacer reír a sus espectadores, oyentes y lectores. Las hemos visto de todos los colores, como si la actualidad real no fuera lo bastante alucinante en el día a día como para inventarse más noticias. Ahora bien, hay quien hace una gracia para cumplir el expediente y aquellos que explotan la onomástica hasta límites insospechados. No basta con un chiste o un bulo inofensivo, tienen que completar el espectáculo con una astracanada de aquellas que te dejan los ojos como platos y la sangre helada. En este apartado podemos anunciar al campeón de la jornada por caos aplastantes, Roberto Brasero, el meteorólogo de Antena 3 es el rey. Resulta que la cuenta de Twitter de tu tiempo del informativo de A3 Media había difundido una inocentada más o menos pasable. Una supuesta denuncia que había obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a cambiar el nombre de la borrasca Filomena. El nombre de la AEMET había sido sustituido por uno falso, AEMET con dos T's, algo que no fue suficiente para el comunicador que pasó a la acción en directo. Después de ver lo que ha hecho Roberto, tenemos clara una cosa, que Bélgica haya rechazado la extradición de Bartoni escuece y mucho en los informativos de Vicente Fallé y compañía. Un rapero ha tumbado a la justicia española y a la corona, una victoria épica. Por eso el contraataque de Brasero que se ha puesto a rapear con el asunto de Filomena como excusa. No podemos ni reproducir la letra del tema, solo llegamos a destacar que cuando él canta, el flow se tira por la ventana de un rascacielos. En definitiva, que solo nos viene una expresión a la cabeza, vergüenza ajena y de las grandes. La información meteorológica de las cadenas privadas ha cambiado mucho. Ahora solo son el añadido de una serie de anuncios comerciales y sandeces diversas, pero nunca nos hubiéramos imaginado esto. No hay esperanza, todo está perdido.